Tiene Marjorie Morán. Le damos la bienvenida. Tiene 21 años. Vive ella en Villa María del Triunfo. Y fue su mamá y una tía que la animaron a incursionar en el modelaje. Actualmente estudia arquitectura y a futuro le gustaría implementar una zona de deporte y recreación en su comuna. Ella es Marjorie Morán. Muy guapa. Hermosa, realmente. Espectacular. Guapísima. Guapísima. Haciéndose presente. Mucha suerte. Importante. Preciosa. Muy guapa, de verdad. Es momento de presentar a Dalain Arroyo. Preciosa. Adelante, Dalain. Ella tiene 25 años. Es traductora e intérprete. Además de modelo profesional, nació en el Callao. ¡Linda! Y es, claro, una amante del baile. Y una cosa más, chicos, no descarta en algún momento en participar de un reality en la televisión. ¡Ah, sí! No te puedo creer. Ella es Dalain Arroyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal es esto? Realmente preciosa, Dalain. La verdad que sí. Es momento de darle la bienvenida a Alesia Arroyo. Alesia Arroyo. Hola, Alesia. Bienvenida. Ella tiene 24 años. Es modelo profesional. Con sede en la ciudad de Nueva York. Además es cantante. Y acaba de lanzar su primera canción con Alesia y Bambina. Con su hermana, la verdad que sí. Con las familias de artistas. ¿Tú sabes de que si ella lo que realmente la hace muy feliz es brindarle alegría a los niños? Sí, bonito. Preciosa, señoras y señores. Ella es Alesia Robeño. Bienvenida, Tatiana Calvel del Solar. Preciosa. Ella tiene 27 años. Es actriz y modelo profesional. Qué seguro, qué importante. Si le parece conocida, bueno, ella trabajó en producciones nacionales como princesas. Sí, es junior. Actualmente vive en Punta Hermosa. Eso quiere decir que disfruta del mar, de la naturaleza y la vida saludable. Así es. Ella es Tatiana Calvel del Solar. Toda la suerte para ella esta noche. Éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Le damos la bienvenida a la pasarela a Valeria Flores. ¡Ajá! Valeria Flores. Muy guapa también. Hola, Vale. ¿Cómo estás? 25 años de edad. Profesión. Ella, además de cantante, es conductora de televisión. Desde los 10 años está vinculada al arte y la televisión. Y hasta hoy sigue en ese camino que la apasiona. Importante comentar que su próximo objetivo es representar al Perú en el exterior. Ella es Valeria Flores. ¡Ajá! Una cantidad a más. Una de las favoritas. Sí, coronará entonces la noche de un visto. ¡Perú! ¡En turno de May Aso! ¡Qué lindo! ¡La encantadora May! Ella tiene 27 años. Nació al norte del Perú. Exactamente en Paita, Piura. Ella es filtradora de empresas. Conduce un programa de televisión en su región. En donde, por supuesto, aplica sus conocimientos de cause ontológico. Su próximo objetivo es incursionar en la televisión, teatro y cine nacional. Ella es May Aso. Y May Aso, que también se hacía presente esta noche tan importante para ella, para su familia y para muchos que están disfrutando. Este es el desfile de traje de baño de nuestras candidatas. Así es. Vamos a recibirlas a todas ellas. A estas seis hermosas mujeres de que hoy sueñan, por supuesto, con ponerse la corona del Miss Perú Universo 2022. Están en sus casas, podrán ir pensando también en quién será la coronada como Miss Perú Universo la noche de hoy. Muy bellas, muy guapas cada una de ellas, la verdad. Una noche muy complicada. Son 7 y 51 de la noche en vivo desde los estudios de Pachacamac. Una noche importantísima para absolutamente todas ellas. Y espero que ustedes estén disfrutando de esta noche tan maravillosa.